ahí estamos muy bien lo que te contaba era que últimamente estoy sintiendo mucho el tema de la de la vivencia, de la interiorización y estoy como en una parte del proceso en la que las palabras ya como que un poco no quiero la misma historia de siempre ¿sabes? es como si, si todo eso es genial pero ahora vamos a vivirlo, a sentirlo estoy mucho con el tema del sentir del cuerpo, de la respiración de bajarlo todo y en ese proceso yo creo que para mí y yo creo que igual para mucha gente el arte y la música en concreto pues puede tener una fuerza que igual pues todas las palabras pues igual pueden apuntar pero no es tan directo sí sí la verdad es que otra manera de vivir es verdad, estamos muy acostumbrados a leer, a escuchar como muy activo en una actividad constante de prisa de obtengo información aquí leo, hago, pienso repito la lección afirmaciones ¿no? es como todo muy así y fíjate para mí hay como palabras claves que me llevan directamente a a eso que tú dices de la vivencia ¿no? la palabra ser ser no te deja otra que ser ser es como tiene mucha contundencia y como tú dices mucha vivencia ¿no? ser tú puedes intelectualizarla ser ah, sí, el ser pero ser es un verbo ser ser y si te das cuenta ser te lleva a sentir sentir es otra de las palabras claves en el camino ser un sentir y otra de las palabras que me encanta es ver dentro de ver y ser son hermanas sentir yo diría que es una prima hermana está ahí sentir pero ser es omnipresente ¿no? y como tú dices si estoy en la mente estoy pensando qué bonito es ser qué bonito es contemplar que es lo que lo que tú cuando tú tocas ¿no? ahora luego nos regalas vivencia pero al final es ¿cómo puedo vivir este instante sin la mente? ¿cómo me puedo abrir a un amanecer sin pensar en el amanecer? ¿cómo puedo ver un árbol sin pensar en el árbol? en realidad la experiencia es ser ver mayúsculas o sentir es siempre el tema de de la experiencia directa porque al final todo lo que tú estás diciendo es o al menos así lo siento yo es experiencia directa es decir a un lado palabras las palabras te apuntan pero al final deja las palabras experiencia directa y y sí a mí conforme decías todo esto otra palabra que a mí me resuena mucho es permitir una palabra que también me lleva mucho a esa a esa vivencia que obviamente pues puede ser suelta la palabra pero esa palabra permitir como tú dices ser sentir permitir sí que es creatividad que es el arte que tú decías ¿verdad? es el arte no es más que la expresión de ser de ver o de sentir un pintor ve ¿no? a mí en el camino de la espiritualidad el verbo ver para mí es es todo el verbo ver lo veo la conciencia es ver tú puedes tú si te das cuenta están unidos ser ver sentir crear 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 es ser ver y sentir sentir mucho más amplio tú cuando tocas por ejemplo estás siendo es una expresión de ser ¿verdad? también estás viendo es conciencia la conciencia ve el ojo que todo lo ve la conciencia este instante este instante santo puede ser visto visto sido y sentido ahí para mí en mi experiencia como como pianista y como compositor es clave un un punto de que esto es vivido no es no es pensado es algo se hace a través de mí algo se vive algo se expresa algo algo se quiere 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 venir a la vida a través de mí y en esto es ese punto en el que en el que tú dices es que yo no es que yo no estoy aquí estoy solo como 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 medio y eso es una de las cosas más yo creo que que más más maravillosas que puede experimentar el ser humano ya sea con el piano o con cualquier otra cosa que haga en el mundo esa experiencia es es una es una fusión es una fusión es un estoy aquí para lo que se lo que se quiera hacer a través de mí o lo que se quiera expresar lo que se quiera lo que se quiera ver a través de mí y eso en el yo lo vivo mucho con la con la composición muchas veces que sobre todo me pasa después de de momentos de más interiorización de más conectar con ese sentir del que hablábamos que muchas veces pues llego al piano y y algo surge algo surge no no tiene por qué ser una cosa así espectacular maravillosa de súper compleja técnica pero pero es como que esa vivencia que yo he ido asentando en mi en mi ser se de alguna manera se traslada se expresa se expande y y eso me parece muy bonito con el tema de la música y del arte en general que que eso que tú estás viviendo le llega a las personas sin necesidad de pensarlo si hombre si hay una apertura digamos si hay una apertura ese sentir se puede se puede experimentar sin necesidad de ponerle mente ¿sabes? sin necesidad de ponerle palabras y eso me parece un regalo muy grande que tiene el arte es como experiencia directa experiencia directa más directa todavía que que las palabras que obviamente necesitamos ambas cosas en nuestra vida pero pero cuando cuando se trata de sentir cuando se trata de de experimentar de vivir de todo eso yo siento que o al menos en mi experiencia y creo que es la de muchas personas el arte en general y la música en concreto tiene tiene una función bastante bastante bonita y bastante potente que fácil ahí es ver Dios ¿verdad? la palabra Dios es algo tan al principio tan separado como que Dios allí el hombre con barba en el trono juzgando y yo aquí ¿no? y cuando empezamos a que Dios sea una palabra que señala una vivencia un hecho y tú tú imagínate que a eso lo llamas Dios es decir tú te abres te abres algo mayor más grande que el concepto que tienes de ti mismo y tú no sabes nada no hay planificación no hay memoria no hay nada tú estás abierto y de ahí surge una inspiración una creatividad un arte el arte ¿no? y si en lugar de llamarlo arte que es maravilloso o creatividad o inspiración lo llamamos Dios o claridad o flujo de vida y si esto que está emanando a través de mí con lo que soy uno y si decimos estoy viviendo Dios ahora mismo si la palabra la acercásemos tanto tanto que Dios dejase de ser algo separado y empezásemos a darnos cuenta que Dios está en todo lo que veo en todo lo que hago porque Dios y yo somos uno ¿no? fíjate que manera más bonita de acercar y dejar y que la soledad el concepto de soledad desaparezca por completo porque ante una respuesta ante una relación en un momento como tú dices de componer ante un asunto diario y si y si me alineo simplemente el camino no es más que abrirse a esto mayo que pasada ¿verdad? conforme me explicaba esto me venía que es precioso poder tener esa vivencia en una en una parte concreta de nuestra experiencia como puede ser la música porque eso te abre para después poder vivirlo en todas las demás experiencias es como como una puerta que dice hostia mira eso que he vivido también se puede vivir en el resto claro lo constato aquí esto no puede estar solamente excluido de todo lo demás esto no solo puede ser para esta parcelita ¿no? claro esa para mí este es el camino que vas porque el curso lo llama el desarrollo de la confianza pero yo lo llamaría el desarrollo de la obviedad porque es obvio que no has planificado esa obra o esa inspiración o esa creatividad no viene de tu memoria de tus archivos temporales de la carpeta del pasado es nuevo es fresco es ¿de dónde sale esto? entonces tenemos experiencias diarias constataciones que son obvias que no nace eso de la personalidad entonces imagínate que tu día esté dedicado a cultivar esta relación con vamos a llamarlo no sé cómo llamarlo pero con lo más elevado con lo superior mayúsculas con con ser con este verbo ver más amplio y si mi día es abrirme abrirme tú has dicho permitir o recibir o abrirme o rendirme a algo más amplio que lo que creo ser qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué practicidad qué maravilla porque al final es es una paradoja pero todo esto no deja de ser también inspirado todo lo que se está expresando aquí entonces qué vas a regalarnos alguna alguna pieza te iba a decir eso que antes de empezar había pensado voy a tocar quizás esta composición o la otra pero ahora con lo que estamos hablando me surge dejarme guiar a que salga algo fresco y nuevo y espontáneo maravilloso así claro que sí claro que sí venga que salga Amén. 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 Se apaga el mundo. Es lo que siento. Siento. Que. Que paradoja más linda y más bonita que. Que me acerca. Esa música. Que sonido me acerca al silencio. Es la experiencia que tengo yo también. Me acerca al silencio. Y el silencio es mi presente. Es como si. Apaga el mundo. Es como. Se mueve. Es. 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 el pelómetro, ¿no? El pelómetro es como se eriza el vello en ese primer sentir y se apaga el mundo, se apaga el mundo. ¿Qué pasa que se pueda utilizar el movimiento o el sonido para ir al silencio? Es una paradoja. ¿Qué pasa que se pueda utilizar el mundo y la experiencia física para ir hacia algo más allá del mundo? Es lo que te decía, es una paradoja. Porque puedo utilizar, puedo vivirme en este mundo o en esta pieza o en este movimiento o en este sonido y en ese movimiento, paradójicamente, me voy al silencio. Y desde el silencio alimento el movimiento y desde el movimiento alimento el silencio. Y eso es ese estado del que hablábamos. Bienvenido al juego divino, donde los aparentes opuestos danzan consigo mismos, ¿no? En una unidad. Pues esa es el sentir, ¿no? El sentir de un vacío lleno, otra vez, la misma paradoja, ¿no? Un vacío, este instante de todo ruido y lo siento tan vivo y tan lleno y tan... Un vacío, este instante de todo ruido y tan lleno y tan lleno y tan lleno y tan lleno. Yo veo ahí que, de alguna manera, ha habido un, vamos a decir, un entrenamiento de traducción. Solo es... Yo también lo siento muchas veces, ¿no? Es... Me viene y traduzco a través de la palabra, del ejemplo, de la metáfora. Te viene... Entonces hay un entrenamiento que no lo haces tú, ni es consciente, ni requiere de esfuerzo. Pero vas buscando palabras que vayan dando forma a esta arcilla divina que viene, ¿no? A esta inspiración. Y me encanta, ¿no? Como, de alguna manera, tú como pianista, vamos a decir, dices... Lo único que he hecho ha sido codificar, aprender a codificar en teclas y esto que soy, que desea expresarse. Igual que el pintor, igual que cualquiera, ¿no? Y... Cualquiera. Pero que no está solamente en ese, vamos a decir, gremio de arte, no, no. Poniéndole el desayuno a tus hijos. Es... Se codifica. O sea, el día entero es, ¿cómo voy a traducir esta inspiración? ¿Cómo se va a traducir? A lo mejor se traduce como una sonrisa a alguien que pasa, o se traduce con una llamada a alguien que te viene en ese momento y le llamas para preguntarle cómo está. Pero qué bonito es que todos tengamos una cosa, o una primera cosa, en la que podamos sentir lo divino. Porque cuando eres ajeno a esta realidad y te vives solamente como un cuerpo que nace y muere, siempre hay como una primera cosa en la que tú dices, hostia, aquí hay algo más. Y para muchas personas puede ser el arte, para otras es escuchar algo que tú puedas decir, por ejemplo, o ver, qué sé yo, un amanecer o cualquier cosa. Pero siempre hay como una puerta de entrada que dices, pero espera, que aquí hay algo más de lo que yo me había montado. Y es muy bonito eso de que se pueda poco a poco, como que la vida dentro de ti quiere... A mí me viene... Esto que pasa en el hielo, cuando hay una capa de hielo y rompe un poquito empieza como a resquebrajarse, ¿sabes? Porque quiere salir el agua, si el blago, por ejemplo, quiere llegar a la superficie. Se resquebraja un poquito y ya poco a poco va... Ya no puede estar cubierto totalmente, ya no puede volver a estar cubierto totalmente, ¿sabes? Y como esa primera cosa que resquebraja, pues eso, que para muchas personas puede ser una experiencia directa de la música o una experiencia directa de una metáfora o de, bueno, cualquier cosa. Pero me parece muy bonito esa vivencia de, aquí hay algo más. De, esto no es una línea que nace, muere, se acabó. Y yo sé que eso está en todos. Eso no es para unos cuantos. Todos tenemos eso dentro. Y todos, de alguna manera, hemos experimentado eso alguna vez. Otra cosa es que después hayamos querido decir, no, no, eso no. Déjame seguir con mi vida normal. Esa es otra cosa. Pero todos tenemos eso. Y todos lo hemos vivido alguna vez. No nos acordemos, ¿no? Pues, siguiendo con el hilo de eso, ¿no te ha pasado o te pasa que de repente ves algo o tú compones, expresas? Yo en el verbo ver, ¿no? Ves, ves, y es como, ¿quién está viendo a través de mí? Porque, ¿cómo se puede ver esto? Y es como si tú, si hicieses un giro rápido de cabeza e intentases ver a quien está viendo a través de ti, ¿no? No puede. Pero, ¿quién está viendo a través de mí para yo estar viendo esto? Porque no soy yo. Y luego, el intento de atrapar esa visión es mía. Es mío. Esto que acaba de salir es mío. Ese intento de atrapar, atrapar mi idea. Pero, pero, que es muy infantil. Cuando empiezas a darte cuenta de, pero, ¿quién está mirando a través de mí? Por tanto, ¿quién soy yo? ¿Quién me he creído ser, no? No me digas que no te invita. Al final, haces esa pieza y, o expresas la pieza y no te apetece girarte rápidamente y decir, ¿quién está aquí? ¿Quién la ha hecho? ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién está viendo? ¿Quién se ha metido en mi cuerpo y ha tocado esto ahora mismo? ¿Y quién se ha metido en mis ojos y está viendo esto? Y está viendo esto, sí. Y soy consciente del que ve mayúsculas a través de mí. Yo tengo, a veces tengo esa, he tenido esa experiencia de querer girarme, pero otras veces, como por ejemplo ahora, es como, es un descanso tan, tan grande que digo, es que mira, es que ni me apetece, es que estoy tan bien aquí, que ni me apetece girarme, que es que ya está, descanso. Y, pero sí, sí, he tenido muchas veces esa experiencia de, espérate, esto, a ver. Más bien es, más bien es el maravillarse. Yo me refiero más al misterio, a la contemplación del misterio, o sea, al gozo, al gozo del misterio, de la contemplación del misterio en todas las cosas, pero tú estás viviéndolo, dicho entre comis en tus carnes, es como el misterio a través de aquello que creía que era yo, que sigue siendo misterio. Y el misterio en el misterio de mí. Pero lo estás, eres autoconsciente del misterio, desplegándose. Entonces eres, estás en sorpresa de... Aquí hay un, hay gozo, hay, hay. Porque, porque como tú dices, se rompe toda estructura de que tú eres un alguien separado. Se rompe, no cabe, no cabe. No cabe porque no estaba en tus planes ver eso, no estaba en tus planes vivir esa inspiración, o componer eso. No, no, no estaba en tus archivos. Esto tiene que ser algo más grande. Y tú estás contemplando ese misterio vivo desplegándose ante ti. Es como, te dejo el disfraz corporal para que veas. En realidad no, no estás dejando. Estás uniéndote y alineándote completamente, ¿no? Con aquello que eres, en realidad. Qué maravilla, para mí eso es una de las... Me encanta. Qué maravilla no poder entenderlo. Es que digo, qué bien que no pueda entenderlo. Si fuera a entenderlo sería horrible. Sí, es verdad. Qué maravilla, qué maravilla que haya, que exista ese misterio que digas, que no tengo ni idea, no lo sé, no lo puedo entender, no lo puedo analizar, no puedo. Por mucho que intente, no puedo. Y qué bien, qué alegría. Es una de las alegrías más grandes del mundo. Es decir, es que no se puede analizar. Es que está más allá de mí. Pero se puede gozar y celebrar y maravillarte. Es el gozo de Dios viéndose y contemplándose a sí mismo. No se puede describir de otra manera. No, es que no se puede. Es como tú dices. Qué maravilla. Bueno, entras en silencio, ¿no? O entras en... Bueno. En lo que sea. Y voy a disfrutar de otra melodía, ¿no? En lo que sea. Porque no hay más que decir. Total. Entra en lo que sea. En tocar, en silencio, en irte a comer con el amigo, en lo que surja. Pero no lo... En una risa, en una risa diciendo vale, bien, ya está. No hay nada más que decir. No hay más preguntas, señoría. Pero es como que la... Esto del otro día lo hablaba. Es como que la hoja de ruta se acaba. Ya no hay hoja de ruta. Y eso es maravilloso. Eso da mucho miedo. Porque la mente que lo quiere tener todo en su línea temporal, estructurado, da pánico. Pero a la vez es maravilloso. Es que bien que no tengo... Ya no tengo hoja de ruta. No hay hoja de ruta. No puedo... Bueno, puedo intentar tenerla como muchas veces intento. Pero sé que no funciona. ¿Sabes? Y eso... Es como esa paradoja de que a una parte de ti lo teme y otra parte de ti es lo que más anhela del mundo. Apertura, apertura. Qué lindo, qué maravilla abrir la puerta y vivir Dios. Vivir Dios. Que deje de ser una palabra ajena, tan ajena. Y simplemente describa el misterio vivo que tú eres y en el que vives y moras y con el que estás eternamente en relación. El innombrable se puede nombrar. Simplemente es... ¿no? Y dejarlo pasar. Te quería preguntar una cosa. ¿Qué papel juega para ti la música en tu vida? ¿Tiene... ¿Eres... Desde tu parte humana ¿tienes una relación cercana con la música? ¿O qué papel juega para ti la música? ¿A nivel horizontal? A nivel horizontal a nivel de música a música como se entiende la música a nivel horizontal de piano, guitarra, canciones... O sea, a ese nivel no... no ha jugado nunca un papel... eh... como forma. Como forma. No, no... No. Eh... Para mí la música es... es la consciencia del conocimiento mayúsculas o de la verdad. Es decir, la música es para mí el pensamiento inspirado. Para mí eso es música. Es el orden. Tú ves una partitura y tú ves orden y ves... Pero yo veo... Yo veo el pensamiento inspirado. Yo veo verdad. Yo... Se me inspira a la verdad. y veo música. Yo veo música ahí. Veo música en el orden. En el orden del camino. En el orden del regreso al... al hogar. Veo música. Veo una danza. Veo música. O sea, la música para mí no es eso. La partitura que se puede ver ahí y en todo, ¿no? Entonces, cuando un ecosistema es ver música. Veo un... veo el mar, el misterio de lo que es eso. Veo un ecosistema en relación el uno con el uno. Este tipo de visión para mí es música. Es una partitura. ¿Cómo se juega en ese ecosistema? ¿Qué partitura es? Para mí el ver el verbo ver lo veo, lo veo, te veo, veo, soy ver. Es todo. Entonces, música es orden, diría yo. Es la partitura cósmica. Es la danza de todo en relación con el todo. Es que no haya casualidad ni coincidencia. Esa es la partitura. Me gusta ver la partitura en el día a día. Y dentro de esa partitura entra lo que se llama pues esa canción que surge, que me inspira en ese momento escucho escucho y me encanta. Me encanta porque no sé, es como que me encanta ver. Gozo en el ver. ¿Qué veo cuando tocabas? Veo orden, veo sentir, veo forma de expresarlo. Veo música. Veo orden. Y veo las notas y cómo vas tocando las notas y cómo está todo relacionado en un ecosistema. Esa melodía que has tocado es un auténtico ecosistema donde se intuía la siguiente nota. Incluso me estabas pidiendo a mí tocar la siguiente nota. Yo lo he sentido así. Es como más grave. ¡Bam! Y ahora esto. Te metes ahí y en ese... Entras en ese fluido. Es un fluido. ¿No? Y tú estás dentro de ese fluido y me invitas a vivir ese fluido. Es muy curioso porque yo cuando toco yo nunca sé qué va a despertar eso en otras personas. No tengo ni idea. Y es muy curioso porque en mi experiencia cuando he tocado para gente hay veces que las personas me dicen cosas que yo ni ni me... No tenía ni idea de que podían percibir algo así de lo que estaba tocando en ese momento. Entonces que... Me encantaría escuchar... Es una sorpresa. Me encantaría escucharte otra vez ahí. Me encantaría verte ahí y sentirte ahí. ¿Te apetece o...? Sí. Sí. Me encantaría. 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 Gracias por ver el video 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 Es muy curioso Y es muy curioso porque por ejemplo En mi caso es permitir Y en lo que he tocado Me ha venido No me ha transmitido No me ha transmitido Aquí hay como... Como cuando salió Y un problema Y en lo que he tocado Y en... No había... No había... Y la segunda pieza... No me ha transmitido... ¿Por qué... Porque... No me ha transmitido... No me ha transmitido... No me ha transmitido... No me ha transmitido... Era como... No me ha transmitido... 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 el compositor que estás tocando porque lo que tú vas a recibir es cómo se siente la otra persona claro, yo como carezco de todo lo técnico, no tengo ni idea de nada técnico, solo me puedo solo puedo vivirla, es una cosa de, la copa está vacía en ese sentido porque no te puedo decir pues ahí venía más un sostenido que yo qué sé si es que no va de eso si es que precisamente no va de eso claro, claro, precisamente no va de eso qué bueno, qué bueno eso es increíble y luego también otra cosa que me ha venido que lo lo relaciono mucho, el otro día viendo una entrevista del Open de Australia de tenis de los jugadores hablan mucho del feeling tengo sensaciones en pista las sensaciones, ¿no? y tú me estás hablando ahora mismo de lo mismo es lo mismo sí, es lo mismo y también una cosa muy importante es es entrar en sensaciones es que me hacía gracia como no, hoy vamos a ver las sensaciones que tengo en pista y y a mí la maestría para mí es tú puedes partir de una no sensación pero el alineamiento es entrar en el flujo de la sensación o sea, ya no estar pendiente de si tendré o no sensaciones es me alineo me alineo es decir sé dónde estoy y voy a ir entrando en sensaciones la maestría del permiso que me lleva al alineamiento de ir entrando en la sensación no esperar que ocurra sino empezar a danzar desde donde estoy en la sensación y se va dando, ¿no? y la improvisación me parece lo mismo tú has partes de un punto y digo da igual donde estés y no no hay bien, mal mejor, peor solo entra en sensaciones olvídate del partido olvídate de ganar olvídate de la copa olvídate del resultado entra en sensación la única función que tengo es entrar en sensaciones dentro de ese término que es dentro del flujo divino y ya el resto viene solo porque no tienes que ocuparte del resto veía en el deporte o en la música o en cualquier situación de lo cotidiano alínéate entra en sensaciones y deja que el mundo se despliegue ante ti ¿no? y qué pasada que yo esto lo tengo en una vivencia muy directa tocando que pasada que cuando que cuando no estás en sensaciones como tú dices el instinto natural es intentar y eso lo que te hace es alejarte más entonces total esto es una paradoja entonces cuando tú no estás en sensaciones por llamarlo por seguir la palabra que tú has dicho lo único que se requiere es abrirte a sentir eso abrirte a vivir a hacer espacio a acoger a abrazar esa no sensación porque porque echándola afuera se hace más grande entonces eso eso es eso es una pasada lo he visto por ejemplo mucho lo veo ahora en el tenis ¿no? cuando alguien se fuerza a estar bien en pista y se da ánimos mentales tipo actitud positiva positivo positivo digo pero si eso va a reforzar más lo negativo total digo si ahí lo que se está invitando es a un perdón total y a una rendición total es acoger exacto porque si no estás reafirmando todo el rato el conflicto totalmente no pensamiento positivo fuerza yo puedo digo no no si tienes que liberarte de la carga que te has puesto y cuanto más positivo más carga te vas a poner entonces es como hay un perdón total hay una rendición libera carga libera libera entra en sensaciones disfruta disfruta entra en sensaciones olvídate de hacerlo bien mal ¿no? y es muy representativo me gustan mucho estos ejemplos porque porque obviamente no tiene nada que ver con el deporte tiene que ver con nuestro día a día ¿no? estamos en una improvisación diaria constante tú tenías el piano ahí voy a improvisar pero es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos ante ese piano y o te alineas con el espíritu con la divinidad con llámalo como quieras ¿no? con Dios o o vas a intentar forzarte y y quien se fuerza pues acaba agotado y empieza pues a no a no ver sentido en nada ¿no? qué importante abrazar todo ese toda esa no sensación qué importante en mi experiencia es acoger abrazar incluir permitir sentir dar espacio a toda esa no sensación que queremos no eso no eso no y que porque es la única manera de porque si está ahí o hacen las paces o se hace más grande siempre es partir desde donde estamos todo está incluido en la vida todo está incluido hasta lo que a nosotros nos parece no, eso es malo la no sensación es mala pero es que la no sensación forma parte de la vida igual que la sensación es estoy en el punto A y voy al B es que yo ya quiero estar en el B no, es que estás en el A y debes partir cuando haces una ruta de senderismo quiero estar en la cima pero si es que estás abajo tendrás que dar el primer paso abajo no arriba pues que yo tendría que estar arriba es que no estás arriba estás abajo entonces el siguiente paso disfrutar del siguiente paso desde A desde donde estás es clave para entrar en sensación la mente quiere ya estar en otro sitio estás aquí vamos a partir de aquí oye como en el tenis quiero meter el punto cuanto antes chico pelotea un poquito no, no has visto que has intentado cinco veces meter el punto y al fallar porque no estás ahí no, no intentes estar ahí es que quiero meter el punto para entrar en sensación no entra en sensación y el resto entra solo pero esto hablo del tenis para hablar de lo cotidiano como ejemplo que se ve muy gráficamente dices estoy estoy preocupado ahora por un problema que tengo diario es que tendría que estar en paz entre la culpa el juicio el rechazo la exigencia no, estoy ahí permítete sentir lo que estás sintiendo es donde estás haz las paces con donde estás porque eso ya es entrar en alineamiento y no hay más poder que el alineamiento con tu ser con la paz de tu ser entonces no hay rechazo no hay resistencia empiezo a amar desde donde estoy y empieza a abrirse el camino como tú decías el del hielo empieza a abrirse camino empieza a abrirse camino pero he de hacer las paces con donde estoy siempre sí totalmente sí importantísimo eso si no siempre queremos estar en otro sitio bueno y bueno una última venga va me encanta me encanta yo no 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 Amén. 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 A ver qué título te ha venido ahora. Bueno, igual no te ha venido ninguno. Alineándome con las sensaciones, diría yo. Ha habido varios trocitos ahí, ¿no? Ten en cuenta que no puedes estar... Si te posicionas en un punto de vista de ver lo que se está dando fuera, ya me desubico de la... No puedo estar ahí, no puedo estar de juez, no puedo estar de... Entro, entro. Y he visto o he sentido lo que hemos hablado. He sentido encontrar las sensaciones. Momento en los que... Sí. Momento donde, por ejemplo... Momentos de menos, momentos de más, momentos de menos. Sí. 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 Había cinco o seis... He tenido cinco o seis vivencias. La primera parte para mí era... Estoy conectando conmigo. Conecto. Los mismos acordes. Conecto, conecto. La segunda parte que ha fluido y ha sido muy alegre, muy inspirada. Ahí había una conexión, he sentido que había una conexión muy profunda, ¿no? Lo mismo me ha pasado con la cuarta, quinta parte, donde he sentido esa energía en mí, ¿no? Y luego ha habido momentos de conexión, como... A ver, estoy abriéndome. Estoy abriéndome. No estoy ahí, pero estoy abriéndome. Estoy abriéndome. Y de repente... ¡Bum! Entras. Y otra vez. Estoy abriéndome. Estoy abriéndome. Súper bonito, porque al final... Te veo justo eso también. Curioso, ¿eh? Cómo tiene la capacidad para entrar en la vivencia bastante... Joder. Porque eso es algo que hasta ahora yo sentía como muy... Que eso lo siento yo y ya está, ¿sabes? Ya, ya. Pero es bonito ver que desde fuera eso también es... Bueno, es vibración. Es vibración. Es vibración. Ya. Mira. Mira, como dice el curso, no hay pensamientos privados, ¿no? Total. No hay pensamientos privados. Y se refleja ahí, ¿no? Qué bonito. Te deja desnudo. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Porque al final es como... Se ve todo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo que se vea todo. Que no haya nada que esconder. Que haya perdón e inocencia, ¿no? Sí. Que no de pie al miedo se ve todo, sino... Qué bueno, se ve todo. Por tanto, no hay nada que esconder. Total. Y hay una paz y hay un permiso total ahí, ¿no? ¿Veis? Sí. 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 Es... Todo es vibración. Entonces, la nota la sientes. Todo es vibración. Es como cuando escuchas algo. Si resuena con tu vibración o no. Estás ahí. Sientes. Vibración. Son notas más allá de la música. Y... Pero bueno, un regalazo. Un regalazo. Un regalazo. Un regalazo escucharte. Y... Y... Sí. Y que te... Sí. Sí. Total. 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 ¿No? Ver Dios aquí en ti. Y invitarnos a eso. Me parece maravilloso esto, ¿no? Este... Este acercar la palabra Dios a la vivencia. Y... A eso es... A esa inspiración en la que... Es como si te adentras en la corriente de esa inspiración y te maravillas, ¿no? Y... Y eso dices... Estoy viviendo Dios aquí, ¿no? Ahí he dejado de entrar algo grande. Algo más grande que lo que creía... Que lo que creía ser, ¿no? Sí. Pues nada. Bonito. Gracias. Gracias. Sí, sí. Gracias. Bonito como el... Como el sentir... Te va diciendo en cada momento, ¿eh? Te va diciendo... Es que... Es una guía exacta. Es una guía exacta. Total. Muchas gracias. 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 Un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte, fuerte. Chao.